Bienvenidos al canal de YouTube de la pérdida de Brian Fagan. Soy Brian Fagan de la pérdida de Brian Fagan y hoy estamos profundizando en el complejo terreno de la ley de Texas reubicación de custodia de los hijos. Si usted está considerando la reubicación con su hijo o un padre preocupado por la posible mudanza de su ex, esta guía es para usted. En Texas, la reubicación de la custodia de un menor implica que un progenitor quiere mudarse con su hijo a un nuevo lugar, ya sea dentro o fuera del estado. La ley de reubicación dicta el proceso legal y los requisitos para tales movimientos, asegurando que el interés superior del niño es primordial. A la hora de decidir si aprueban una solicitud de traslado de la custodia del menor, los tribunales de Texas tienen en cuenta varios factores, incluido el acuerdo actual de custodia del menor. El tribunal evalúa el acuerdo de custodia existente y el impacto del traslado propuesto en la relación del menor con ambos progenitores. El motivo del traslado. El progenitor que solicita el traslado debe aportar una razón válida, como oportunidades laborales, apoyo familiar o fines educativos. Impacto en el bienestar del menor. El tribunal evalúa cómo afectará el traslado al bienestar educativo, emocional y social del menor, incluida su relación con los miembros de la familia extensa. Plan de paternidad. El progenitor que se traslada debe presentar un plan de paternidad detallado que describa cómo facilitará el contacto y las visitas continuas entre el menor y el progenitor que no se traslada. Preferiscense el menor. Dependiendo de la edad del menor y su nivel de madurez, el tribunal puede tener en cuenta sus preferencias al evaluar las solicitudes de traslado. Si está pensando en mudarse con su hijo o le preocupan los planes de su ex, es crucial que entienda el proceso legal implicado. Consultar con un abogado de derecho de familia cualificado es esencial para navegar las complejidades de la ley de reubicación y presentar un caso convincente a la corte. El corazón de la ley de reubicación de custodia de los hijos de Texas es el principio de dar prioridad al interés superior del niño. Si usted es el padre que se traslada, el padre que se opone a la mudanza, abogar por lo mejor para su hijo es primordial. Entender la ley de custodia de menores de Texas es vital para los padres que enfrentan las decisiones de reubicación. Al estar informados sobre los factores en los casos de reubicación y buscar orientación jurídica cuando sea necesario, los padres pueden tomar decisiones informadas que priorizan el bienestar del niño. Para más información sobre derecho de familia, suscríbase a nuestro canal. No olvides seguirnos en Instagram y Facebook. Y muchas gracias por vernos. Muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos que le haya resultado útil y ameno. Si te ha gustado, danos un pulgar hacia arriba. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjanos un comentario. Y si conoces a alguien que pueda beneficiarse de este video, no dudes en compartirlo con él. Para ver más recursos increíbles, echa un vistazo a la descripción de abajo. Díganos, use some sims maravisail.